...en Facebook, sumate al equipo de los chicos con tu firma que gana... No, perdón, ya estaba, ya estaba. Igual para el... Una más, una más, dale, una más. ...el lío ya, ¿sabes qué? No, dale, una más. ...tiene 38 millones de seguidores. Última, última que sale bien, dale. Sumate vos también la entrada de la universidad de Argentina en Facebook y sumate al equipo de los chicos que con tu firma gana... Perfecto, espectacular Muy bueno